Isla de Alborán, tierra del mar, donde viven las algas, entre aguas y sal. Solo espero que nunca te lleven temporal, vigilantes nocturnos cuidan en su turno. A esta isla llegaron gente desesperada, algunos de paso, otros sin nada. Mar, 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 mar de Alborán, agua, cielo y paz, llegaré navegando al sur. Mar bella la estrella, donde viven ellas, llenas de glamour, donde alucinarás tú. Casas como palacios, duquesas de altos pueros. Hoteles de gran estandín, donde corre el dinero. Mar, 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 mar Alborán. Mar, 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 mar Alborán. Por Mar bella pasaron políticos y folclóricas, árabes con sus arenes, cantantes con sus bienes. En el puerto vano, en la noche de verano, buye y sueñan con sus grandes cavernas. Como las mil y una noche, mar bella puro derroche, y el mar los contempla extasiado, y piensa que están enajenados. Mar, 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 mar de Alborán. Mar, 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 mar mar, mar mar, mar 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 sin aracés. Casas como palacio, duquesas de altos fueron, hoteles de gran estandín, donde corren los dineros. Mar, mar, mar del Burán. Mar, 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 mar del Burán. Mar, mar, mar del Burán. Mar, 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 mar del Burán.